Hola, mi nombre es Eva y estás en el canal Mapache Cibernético. Hoy les voy a hablar de las mejores 20 actrices que dieron su apariencia a las heroínas de los videojuegos. Mira el video hasta el final, suscríbete a nuestro canal y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy. Horizon, Forbidden West. Hannah Hoekstra, una joven actriz de los Países Bajos, no es famosa para el público masivo. Filma en el cine europeo de gama media y actúa en el Teatro de la Haya. Sin embargo, en 2015, las estrellas se alinearon. Los desarrolladores de Geryl Games la vieron en la televisión y le ofrecieron el papel de Aloy, el personaje principal del juego de acción postapocalíptico en el mundo abierto de Heraízen Zero Dawn and Forbidden West. Por suerte para nosotros, Hannah accedió a regalar su preciosa apariencia. Otra actriz estaba involucrada en la grabación de sonido e interpretó bien su papel, lo que fue notado por los críticos del juego. La era moderna exige personajes femeninos fuertes y llenos de testosterona. Y aunque Debra Wilson ha estado en la industria durante mucho tiempo, proporcionando la voz de los personajes, su apariencia ha interesado a los desarrolladores más recientemente. En 2017, sobre el modelo de la apariencia de Debra, crearon un modelo muy similar de Grace Walker, un personaje secundario en Wolfenstein 2 y luego en Youngblood. Hay tres proyectos principales que salieron en 2019 a los que le dio su aspecto a la vez. Apex Legends, personaje Bangalore, el reinicio de Madden Barfar, General Leons y Star Wars Jedi. Fallen Order, Jedi mentor Sir Handu. Max Payne. Mona Sachs, cuya apariencia se obtuvo digitalizando a la modelo profesional Katty Tong, es uno de los personajes femeninos más reconocibles en el mundo de los videojuegos. Principalmente debido al estado icónico de los dos primeros juegos de Max Payne y los cómics contaban la historia del juego. En ese momento, la tecnología de captura de movimiento aún no se usaba masivamente, por lo que Remedy Studios tomó fotos de actores reales. Retrataron varias escenas, incluido el beso. Luego las fotos fueron retocadas e integradas en el juego. Sin embargo, no es solo Max Payne que Remedy Studios se inspiró en una actriz de la vida real. En proyectos recientes, el estudio ha contratado a Kourtney Ope para papeles protagónicos. La actriz de Hollywood es famosa por series como Brace Anatomy y CSI. También protagoniza activamente películas de segunda categoría. En cuanto a videojuegos, los proyectos de Remedy son los únicos en los que ha participado hasta la fecha. En Quantum Break, interpreta a Beth Wilder entre los tres personajes principales. Adquiere la capacidad de administrar el tiempo y desempeñará un papel importante en la historia. Pero en el juego, el estudio usó solo la apariencia de Kourtney. Se contrató a otro personaje para la actuación de voz. Y en el reciente control, Kourtney no solo dio su apariencia al personaje principal Jesse Feiden, sino que también le dio voz y fue un actor de captura de movimiento. La modelo y cantante holandesa Stephanie Jusen, que vive en Japón y habla japonés con fluidez, obtuvo una exitosa audición en Kanemi, después de lo cual fue invitada a interpretar el papel de Silent en el shooter sigiloso MGS5. Pantom Pain La llamativa apariencia de Stephanie se transfirió cuidadosamente al juego y resultó extremadamente sexy. Es uno de los formatos más populares para el caspla. Además, Jusen participó en la captura de los movimientos de la heroína y su voz. Dato interesante, Stephanie está familiarizada con Hidao Kodhima y durante el desarrollo de Death Stranding, su maestro planeó el papel de Fragile. Sin embargo, los planes cambiaron más tarde y Jusen no consiguió el papel. La franquicia de Tomb Raider se reinició en 2013, aunque tenía una Lara Croft menos esbelta, pero para nuestro deleite, no escapó a la representación demasiado sexy de las mujeres en los videojuegos. El hecho es que para crear la apariencia de los desarrolladores pasaron por una variedad de modelos. Desde su punto de vista, Megan Farquhar, una estadounidense de origen francés, resultó ser la mejor. Aún en su fase de preproducción, Crystal Dynamics rediseñó por completo la imagen de la famosa Tomb Raider, ofreciendo el concepto de una chica joven y delgada sin una figura prominente, pero manteniendo rasgos faciales tan icónicos como ojos almendrados, labios expresivos y una nariz delgada y delgada. Sin embargo, no todo es tan simple. A juzgar por la entrevista de Farwa, los desarrolladores la escanearon y la encarnaron en forma de modelo 3D con bastante rapidez. Pero luego se dieron cuenta de que necesitaban una actriz para desarrollar el personaje y darle carisma. Se convirtió en Camilla Laddington, conocida por la película William & Kate, la serie de televisión Grey's Anatomy y Californication. Es importante que cuando Camilla se unió al proyecto, Megan ya había modelado a Lara. Pero más tarde, los elementos faciales se refinaron activamente, acercando la imagen a la belleza ideal de una niña. Laddington también se ve increíble, pero sus parámetros faciales son ligeramente diferentes a los del canon, por lo que no se usaron. Al mismo tiempo, Camilla tiene una forma más opulenta, a la que también ha cambiado el modelo de Lara Croft. Esto se nota especialmente en los últimos juegos de la serie. Y cuando consideras que Laddington era una actriz de captura de movimiento, nuestra percepción de Lara en movimiento es un crédito para Camille. Y la apariencia y la figura son un crédito para Megan. Siguiendo hablando de los fuertes e independientes, no podemos dejar de pensar en la franquicia Aliens. Horror Alien, Ice Lashen debe su éxito en gran parte a Kessia Veros, quien hábilmente transmitió cada emoción que Amanda Ripley pudo reunir cuando se encontró en la buena compañía de xenomorfos en la estación espacial Sebastopol. Creative Assembly Studio transfirió la apariencia de Kessia al mundo de la informática en desarrollo. Con ajustes menores a las formas y detalles faciales, e hizo que la figura fuera más robusta y masculina. Sin embargo, juzgue usted mismo. El estudio Bioware durante el desarrollo de Mass Effect utilizó parcialmente la tecnología de captura de movimiento, en la mayoría de los momentos animando a los personajes mediante el motor. Esto afectó en gran medida la calidad del proyecto, pero aún así lograron transmitir algunos aspectos de sus personajes. Es interesante que el estudio contrató actores de doblaje profesionales para todos los héroes de Mass Effect, mientras que los artistas crearon la apariencia de los personajes femeninos. Comencemos con Alison Carroll, una modelo y actriz británica. Dio su aparición a Ashley Williams, la compañera del comandante Shepard en toda la trilogía y posible interés amoroso. También le presentó su apariencia a Lara Croft en Tomb Raider Underworld. Otro gran personaje de la trilogía es Liara Tessoni, y aunque es un extraterrestre, su apariencia es bastante humana, gracias a Gillian Murray, una actriz estadounidense cuyas formas faciales seguramente serán reconocibles al instante al mirar a Liara. Y, por supuesto, Yvonne Zhejavski, actriz estadounidense de cine y series de televisión, famosa por su papel de Hannah M. Secai en la serie de televisión Dexter. En la segunda y tercera parte de Mass Effect, interpretó el papel del símbolo sexual de muchos fanáticos de la franquicia, Miranda Lawson. La apariencia es muy similar, ¿no lo crees? En comparación con el par de actrices de arriba, Yvonne no solo le regaló la apariencia a Miranda, sino que también participó en la animación de la modelo y le dio voz. El thriller interactivo Detroit. Become a Human sobre el destino de los androides en el mundo de ciencia ficción del futuro no podría prescindir de la participación de actores y actrices reales. Además, las capacidades técnicas de Quantic Dream han crecido notablemente, permitiendo trasladar la apariencia de una persona de forma realista al formato de un videojuego, aunque no ha estado exenta de pequeños cambios. Comencemos con Kara, uno de los personajes principales del juego. Su apariencia fue copiada de Valerie Currie, una actriz de Hollywood conocida por su papel de Charlotten, de Twilight Saga, Breaking Down, Part 2. Su aparición también fue utilizada en 2013, en la creación del demo Kara. La actriz y modelo Mink Kelly fue la modelo de belleza femenina perfecta para el androide renegado North, la novia de Marcus, uno de los personajes principales. La joven actriz y modelo francesa Gabrielle Kirsch interpretó el papel de Chloé. No revelaremos los detalles debido a los spoilers. Debemos señalar que Quantic Dream ha trabajado con Chloé antes, dando el papel episodico de la novia adolescente Jodie en Beyond Two Souls. El horror de cámara interactivo hasta el amanecer se desarrolló con la participación activa de actores y actrices, para capturar los movimientos y dar voz a los personajes. Aunque no se usó la digitalización facial, los artistas de Supermassive se inspiraron en la apariencia de personas reales para crear modelos de personajes. Después de todo, las formas faciales y las proporciones del cuerpo deben coincidir para que todo se vea natural. La actriz de películas y series de televisión Magen Martin interpretó a Yes Really, uno de los personajes más grandes de la película de terror que influye en la trama. La modelo y actriz Nicole Bloom interpretó el papel de Emily Davis, un personaje jugable pero secundario que afecta solo una parte de la trama. La actriz de televisión Galadriel Steinman interpretó a Ashley Brown, otro personaje secundario, activo en la primera mitad del juego. La reconocida actriz de cine, series y televisión de Hollywood, Hayden Panettiere, interpretó el papel de Samantha Giddings, otro gran personaje de la película de terror cuyas acciones afectan el final. Devil May Cry 5 se lanzó no hace mucho tiempo y se convirtió en el primer juego de la serie, que involucró a personas reales para crear los personajes. Y aunque los modelos han sido refinados por artistas, fácilmente notarás un gran parecido entre ellos. El papel de Trish, que es la compañera de Dante, fue para la modelo británica Ariana Damant, de 28 años. La audaz y seductora cazadora Lady será interpretada por la actriz británica Andrea Tivadar. La chica tiene 23 años. Los fanáticos de los videojuegos la conocen por la película Kings Club, Final Fantasy XV, así como por las series de televisión Bulletproof y Snatch. La asistente, inventora y chica mecánica de enero llamada Nico, será encarnada por Emily Bade en Devil May Cry 5. Tiene 21 años y es una modelo del Reino Unido. Resident Evil 3 El personaje principal del juego Resident Evil 3 Remake Jill Valentino obtuvo su aparición de la modelo rusa, Sasa Sotoba. Capcom eligió a propósito una modelo cuyos rasgos faciales serían similares a Miya Yovevich, optando por Alexandra. Los desarrolladores organizaron un casting mundial. Se consideraron más de 600 personas. Y las mejores modelos famosas también fueron candidatas para el papel de Jill Valentin. El casting se llevó a cabo en varias etapas. En una de las etapas, se les pidió a las chicas que tomaran fotos temáticas. Metal Gear Solid 4, Grands of the Patriots Laughing Octopus, Linel Jarvis es una modelo y presentadora de televisión sudafricana. Nacida y criada en Ciudad del Cabo, su madre es de Inglaterra y su padre es de Sudáfrica. Jarvis comenzó a modelar a la edad de 5 años. Fue la mujer más sexy del año de FHM Sudáfrica en 2009. Rajin Rabin, Yomi Kikuchi es una modelo, cantante y actriz de doblaje japonesa. Es amiga personal del creador de Metal Gear, Hidao Kojima. También es parte de una banda interna llamada Toon Princess, junto a la actriz de voz Kikuko Inu. Ryan Wolf, modelo Mieko Rai, ha sido modelo durante más de 10 años. Un día, le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3. Muchas mujeres se esconderían del mundo, luchando con su enfermedad. Pero Mieko estaba decidida a mostrarle al mundo que el cáncer no se interpondrá en su carrera como modelo. Screaming Mantis, Scarlett Chorbat es una actriz estadounidense de origen eslovaco. Fue seleccionada por el productor Joel Silver para protagonizar la serie Freedom de UPN. Más tarde, apareció en un papel recurrente en The District. Su trabajo cinematográfico incluye Buying the Cow. Antes de dedicarse a la actuación a tiempo completo, Scarlett fue una modelo exitosa y protagonizó numerosos comerciales, incluido uno muy visible. Si tu juego favorito no está incluido en esta lista, escríbelo en los comentarios. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal, mira nuestros otros videos, presiona me gusta, activa las notificaciones y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy.